La señora Margarita Zavala reitera su apoyo a los niños migrantes. Y Amel Viloria nos dice cómo. La señora Margarita Zavala manifestó su preocupación por los niños que cruzan solos la frontera. Eso los hace más vulnerables, los expone a explotación infantil en todos los sentidos, los expone a extorsiones también a las propias familias. Pese a los riesgos, sus familiares los envían a cruzar solos la franja fronteriza. Y lo tenemos que decir, de telón de fondo hay una reforma migratoria que no se hace, porque la idea de que hay un muro genera la posibilidad de que mi nieto no va a poder volver a ver a su mamá o a su papá. Para su protección, el DIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Organizaciones Civiles, crearon albergues. De este lado tenemos que recibir a los niños de modo que de toda su historia de tragedia, el regreso a México sea el inicio de una nueva historia. Y la calidez y la calidad con la que les recibimos, les dé gusto de algún modo haber regresado a México. También se respalda a niños de Centro y Suramérica. Pues tuvimos que mirar al sur y también arreglar unas cosas así ahí para poder decir que nosotros también queremos tratar a los niños y niñas de otros países como queremos que traten a nuestros niños mexicanos. Para México al día, Jamel Viloria. Y el Senado de la República refrenda también su compromiso con la protección a los migrantes. Angélica Melín nos platica. El presidente de la Cámara de Senadores, Gustavo Madero, pidió a las autoridades estadounidenses cambiar su visión sobre el migrante indocumentado. Aprovecho por ello la ocasión para señalar que el Senado de la República espera que el próximo presidente y miembro del nuevo Congreso de los Estados Unidos tengan una visión más amplia, más positiva, más humana sobre el tema migratorio. Asunto cardinal y de mutuo interés para ambas naciones. Al inaugurar el foro la política de inmigración en México, andamiaje jurídico e institucional, Madero Muñoz dijo que México exige trato digno para los con nacionales indocumentados porque en territorio nacional se está haciendo un esfuerzo al respecto. Con este espíritu, el Congreso de la Unión aprobó recientemente la despenalización de los inmigrantes sin documentos. Por su parte, el Senado de la República continúa impulsando iniciativas y proyectos para proteger los derechos de todos los inmigrantes. Los asistentes al encuentro, entre ellos el Ombudsman Nacional José Luis Soberanes, coincidieron en que el fenómeno migratorio es una realidad que debe atenderse de manera frontal. Para México al Día, Angélica Melín.